Es un honor que nos acompañen en este presidio y en representación de las 225 parejas que el día de hoy contraerá el matrimonio. Se encuentran representando a todos y cada uno de ustedes, Alondra Martínez Fino y su pareja, Daniela Gama Pulgarín, representante del matrimonio igualitario. También se encuentran con nosotros Antonio Josafat Flores García y su pareja, Marlene Estefanía Gutiérrez Bermúdez, en representación de todos ustedes. Asimismo, contamos con la presencia del oficial del Registro Civil del Ayuntamiento de Mexicali, Jorge Coronado Martínez. Los esposos deben compartir generosamente todo, sin reservas indebidas, sin cálculos egoístas, porque quien ama a su pareja no lo ama solo por lo que él recibe, sino por lo que es capaz de dar. Tienen ustedes todo el derecho de ser felices, pero deben saber que para lograrlo han de cumplir con los deberes que se adquieren con el lazo conyugal que ahora desean contraer. Tendrán presente que ninguno de los dos tiene autoridad sobre el otro, ni mando. Ambos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Ese es el compromiso más grande que vienen a manifestar ante una autoridad, ante los testigos, ante la familia, ante los invitados. Amarse y respetarse siempre deben tener presente que solo en el amor, con respeto, con cariño, con confianza, está ese secreto que ahora estamos compartiendo. El secreto de un largo y hermoso matrimonio. ¿Aceptan a la persona que tienen enfrente en matrimonio, siendo el día 3 de octubre del año 2023, y habiendo interrogado a contrayentes bajo los términos legales y no existiendo impedimento legal o de alguna otra naturaleza para la celebración de estos matrimonios, los declaro en nombre de la ley y ante nuestra sociedad, unidos en legítimo matrimonio. Pueden darse un beso. Muchas felicidades. Pueden darse un beso. Muchísimas felicidades. 225 parejas el día de hoy, en la isla de las estrellas de las fiestas del sol, han contraído matrimonio. A cargo de nuestra presidenta municipal de Mexicali, Normalicia, Gussamante Martínez. 304 parejas el día de hoy, que son muy